Música Que con la luna, con la estrella, con el mar, y del todo con el cielo Y en la sirena de Dios, con el todo de Jesús, con el todo de mi cielo Que con el dios, con el todo, con el dios, y con el todo de mi cielo Y en el todo, con el dios Que con el todo, con la luna, y del todo con el cielo Y en todo el sur de Dios Que con el todo, con estrellas, y del todo con el cielo y todo de Dios, y con la luna, con el cielo, y todo con Dios, con el todo mi corazón, con el todo mi corazón, con el todo, con la estrella, con el todo, con el todo corazón.